Hola que tal amigas y amigos de Hoy Deportes y para esta semana que hemos visto los Lakers nuevamente caen de boca cuando enfrentaron a los New York Knicks y anteriormente le habían ganado a los Bulls opresivamente pero volvieron a la realidad después de haber perdido y ahora la pregunta que surge es que es lo que realmente le queda a Los Ángeles Lakers para este final de temporada y para analizar con nosotros se encuentra nuestro querido amigo José Ábalos que es comentarista deportivo para Estrella TV bienvenido José. Antes que nada gracias ya es un placer estar con ustedes y que le queda a Lakers la verdad le queda muy poco después del juego de las estrellas lo único que veo para ellos es definitivamente seguir perdiendo encuentros porque si se ponen a ganar unos y a perder más olvídate van a quedar en medio de la tabla y ahí no les va a servir absolutamente de nada. ¿Tú crees que sería fácil José venir y decirle a los jugadores vamos a perder a propósito? Porque según hace poco Byron Scott el entrenador de los Lakers dijo que no, que eso no les puede pasar por la mente. ¿Tú crees que sería lógico venir y a propósito tirar estos partidos y más la gente que está pagando por los boletos para ir a cada partido? Definitivamente que nadie lo va a aceptar, sobre todo los mejores jugadores de esta liga. En Lakers hay buenos jugadores, hay buenos elementos y el problema va a ser que puedan doblegar su ego. Definitivamente que nadie lo va a querer aceptar y no lo van a admitir ante las cámaras, no lo van a decir, pero existe esa posibilidad de que Lakers si sigue perdiendo obtenga un buen elemento en el draft. ¿Pero no crees que sería algo ilógico pensar de que nada más traer a una de las primeras cinco selecciones, porque dudo que Lakers vaya a tomar la primera selección del draft. ¿Tú crees que con eso te garantiza empezar un nuevo futuro para los Lakers? ¿Y por qué no empezarlo desde ya? O sea, realmente a mí la lógica de perder todos los partidos y tratar de ver si este jugador que se trae en el draft es el que realmente le va a abrir el futuro para los Lakers. Definitivamente que ya no hay esa opción. Como tú lo dices y lo dices bien, Lakers no nada más debe basar todas sus esperanzas en un novato, porque no va a resultar ser un mago y cambiarle todo el futuro a Lakers. Lo que Lakers necesita es complementar con un buen novato y traer jugadores ya establecidos, ya jugadores, vamos a decir un Marc Gasol, inclusive el mismo Kevin Durant, jugadores ya con una trayectoria bien establecida. El problema ha sido una serie de errores que ha cometido Lakers y todo comenzó con el triste fallecimiento del señor Buzz. Cuando Jerry se va de Lakers, cuando se va de esta vida, definitivamente todo comienza a cambiar y el problema también viene a ser Kobe, que no se puso a pensar en la franquicia, sino nada más en su beneficio. Entonces para atraer a un jugador, como tú lo dices, a un jugador ya establecido, como fue el caso de Dwight Howard y también de Carmelo Anthony, alguien de esa categoría como pudiera ser Kevin Durant, van a tener que trabajar fuertemente en lograr convencer a Kobe Bryant de aceptar un mejor último año de contrato que le queda. Entonces las posibilidades están ahí, porque inclusive el traer a un Kevin Durant a Lakers, eso le abriría las puertas a muchos otros para que en combinación con él pudieran llegar a ser el equipo que Lakers siempre ha sido reconocido como un campeón. Pero entonces la realidad, ya para cerrar este segmento, José, ¿tú crees que realmente Kobe va a sacrificar un contrato de 25 millones de dólares, que es el que lo volvería como el mejor pagado de la NBA en este último año de contrato? ¿Tú crees que realmente aceptaría a él hacer esto que nos estás comentando? Kobe nunca ha dejado de sorprender a su público, a sus seguidores, a todos sus fans. El problema va a ser aquí que Kobe acepte una realidad que se le vino encima. Tres lesiones en los últimos tres años y aceptar menos dinero no sería más que él, él mismo, subir de categoría, porque eso hablaría de el amor que le tiene Kobe a los Lakers. Bueno, ahí lo tienes mis amigos y te agradecemos, José, por haber venido a acompañarnos nuevamente. José Ábalos, comentarista deportivo de Estrella TV. Y para todos ustedes, por favor, no se les olviden de mandarnos sus comentarios a Twitter y a Facebook. Hasta la próxima.